Es un momento histórico porque estamos atravesando los 72 años de colocación de la piedra fundacional del complejo. Queríamos hacer el evento significativo, conmemorativo, justo en 2020 y fue el contexto de cuarentena. Y ahora tener el primer encuentro de mujeres originarias de Entre Ríos en este complejo, con toda la carga simbólica que tiene el complejo, con la figura política educativa que tuvo Eva Perón, pensando este emblema de la educación en Argentina, para nosotros, para el equipo de coordinación que encabeza Marcelo Cardoso, es maravilloso. ¿Mañana tiene continuidad este encuentro? Sí. Lo interesante de esto es que hubo todo un trabajo articulado entre Secretaría de Cultura, Consejo General de Educación, la legislatura que lo declaró, la legislatura provincial, la Cámara de Diputados, a través de un proyecto de la doctora Karina Ramos, lo declaró de interés legislativo provincial, el Consejo General de Educación lo declaró de interés educativo, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través del programa de interculturalidades y nosotros. ¡Ches Jalana! Un gusto. ¿De dónde ha venido? ¿Cómo le va encantadísima? Bueno, yo he venido de por acá cerquita, soy Uca Iberá, del pueblo Nación Charrúa, coordinadora junto con Bernadita Saliñáez del programa de interculturalidad y pueblos originarios por Wader, y un poco de referencia de nuestro pueblo en estas latitudes del Paraná, donde todavía hay incipientes comunidades charrúas, así que este es un encuentro histórico, como bien lo decía Pablo, en un lugar donde recién se empieza a visibilizar y a levantar las voces de nuestro pueblo, y en honor a Rosita Albariño, a esta mujer que durante mucho tiempo tuvo un sueño, que fue poder juntar a nuestro pueblo, disperso por este genocidio, y que todo el mundo y la educación misma, desde las currículas, sostenían que nosotros no existíamos, y acá estamos. Gracias.